Pasamos a otras informaciones porque a pesar del llamado a la tranquilidad del gobierno frente a una posible crisis financiera en el mundo, la Ministra del Trabajo planteó la necesidad de conversar con trabajadores y empleadores para prevenir lo que denominó como tiempos difíciles en esta materia. El Ministro de Economía, Pablo Longueira, reaccionó asegurando que Chile está muy lejos de vivir una crisis como los países desarrollados. Escuchemos las declaraciones de la Ministra del Trabajo. Es un tema en que los chilenos tenemos que estar alerta, tenemos que ver cuáles son los sectores que más podrían sufrir, tenemos que ver, en fin, tenemos que ir preparándonos. Yo no estoy diciendo que se viene una recesión y creo que un gobierno responsable tiene que empezar a ver cómo se prepara ante posibles holacanes.